Bienvenidos a nuestros famosos espectadores a las noticias de las noticias de este día que le proporcionamos directamente del periódico español ASWAT. Servicio público, mejorar la posición financiera de la solidaridad pública de los empleados de la administración pública. Presentar el informe político y el presupuesto del partido en el Consejo Nacional de Liberales el domingo. Nuevos cambios en las filas de oficiales en el ejército. El Consejo Supremo de Cuentas arrastrea propiedad de parlamentario. El video en grafiti de Zofsefi aparece en el muro de la Parseid. Eventos de jueces de justicia más video. ONSF plan de transporte para viajes de regreso de vacaciones de invierno. ARGELIAFF se llama a boicotear las elecciones presidenciales. PENATIA está de acuerdo con la oferta del país. GARET es un nuevo entrenador para Mónaco. El video copa asiática, Qatar, Correa Surpres y Correa del Sur. El registro de los detalles en el sitio del periódico ASWAT. Nuestro sitio para reunirse a Dios. Muchas gracias por mirar. ARGELIAFF se llama a la de 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 Acerca como ya te lo hagas.